¡Hey muchachos! ¿Cómo están? Como sabrán han sacado una mini update pues por Halloween Y nos encontramos aquí hace poco, ya lo han actualizado Y básicamente esta mini update vendría a sacarse la fruta ghost La fruta fantasma, la fruta guasa A ver, venimos aquí a tienda y pues tenemos la fruta ghost Aquí está, que está más arriba de la barrier Esta la de acá vendría a ser la fruta revive Pero en su forma reworkada, así es La revive ya no hay, ahora es ghost, ok Que cuesta 1275 robux, lo mismo que estaba la revive Y en el día de hoy voy a probarla, así es A ver, vamos a conseguirla, acá está ghost fruit, la de aquí Como pueden ver tiene el mismo diseño, es un fucking fantasmita Y ahí me la voy a comer, comer papá Ahí está, resurrección activada Oh my god Ok, tengo que farmearlo hasta el level 150 Yo la tengo al level 124, así que nos queda poco Miren muchachos, ahora cuando abrimos la tienda Acá sale la fruta ghost en frutas permanentes Acá tenemos las frutas que pues también te las puedes comprar Han cambiado un poquito esta cosa De... del diseño Así es la interfaz del juego, ok Y vamos a hacer magia un toque Vamos a hacer magia y comprar respawn bosses ¿Por qué? Porque necesitamos levelear la fruta ghost hermanos La fruta ghost, let's go A ver, simplemente tengo que matarlo Con la última habilidad Uh, what the fuck, esa primera habilidad está de locos, eh Tercera habilidad Ya, ya estoy, creo que ya estoy fino, eh Ok, ya tengo todas las habilidades desbloqueadas Así nomás, pumba, pumba Tu jefe en bici Ahora voy a ponerme Voy a reiniciarme las estadísticas, ok Para ponerlo en fruta Bueno, ya tengo puntos en fruta Ahí como pueden ver Y vamos a ver qué es lo que hace la fruta guasa La fruta del fantasma, ok Porque no lo acabo de ver La primera tiene 2, 3, 4, 5 habilidades A comparación de la revive tenía 4 La primera habilidad se llama Shiffering Possession A ver, este es como Ok, ok A ver, otra vez más La primera habilidad Bro, ¿por qué no le hago daño? Es que no sé si no le hago daño O estoy que apunto mal A ver, nuevamente Los congela Ok, ok Los congela a tus oponentes Está piola, eh Nuevamente, primera habilidad Fume Está muy bueno Porque puedes hacer combos bien chetos Con esta habilidad El Shiffering Possession ¿No? Sí, sí, sí Puedes combiar Puedes combiar ahí Ok, Spectre Release ¿Qué hace esto? ¿What? Es como un grito, ¿no? Es como un grito bien cheto O un grito que te stunea No sé qué hará esa cosa A ver Es como que te aturde, ¿no? El primer grito es como que te aturde Ya, ya, está bien A ver ¿Qué hace Chris of the Underworld? ¿What? Uy, eso, amigos Está demasiado bueno Primera habilidad Segunda habilidad La tercera habilidad Es como que Si lo mantengo presionado Voy bajando más A ver Voy a probar la tercera habilidad Desde aquí arriba Uh Eso está muy bueno Eso está muy bueno Ok, las habilidades Es la primera y la segunda habilidad Tengo que acercarme al oponente Ya está Ok La segunda habilidad Si tengo que estar bien cerca del oponente Y la tercera habilidad Ya que más como que se puede Sí, sí, sí Ok Está muy bien Porque las dos rompen Ken En la tercera habilidad También rompe Ken Por lo que veo Y miren Tiene un rango increíble Sí, sí, sí Está muy bueno Acá tenemos el vuelito What Somos un pinche fantasma hermano Si lo traspaso ¿Le hago daño? No, no ¿Podría traspasar las paredes Siendo un fantasma? No Sería God Si podría traspasar las paredes Siendo un fantasma Y ahora voy a probar El Ghost Butters Que esta cosa está de locos Miren, miren Saco mis fucking clones de sombra ¿Vieron? ¿Vieron? Saco clones Saco clones Amigos Eso está muy increíble Y miren esto Hay algo mucho mejor Miren Hay algo mucho mejor Que les voy a enseñar Ok, miren Les voy a enseñar algo más increíble Ya que el Ghost Butters Con Casi cambio Con el estilo de pelea Mis clones Aparecen con el otro estilo de pelea Y esto es una locura ¿Ven? Es una locura Nuestros clones Atacan a quien Nosotros le mandemos Si yo presiono para él Le van a atacar a él Si yo presiono para ella Le van a atacar a ella Y esto es una locura Porque tú puedes Decidir a quienes atacar Ok, tiene un tiempo de duración Como acaban de ver Y automáticamente desaparece Otra cosa muy importante Es que cuando tú utilizas esto Puedes tirar las habilidades Y tus clones también tiran la habilidad Esa es una cosa muy increíble Miren Yo tiro la X Y mis clones también tiran la X ¿Ya ven? Como tiran la X Si yo tiro la C Mis clones también tiran la C Amigo Esto está de locos Miren Mis clones también pueden volar Conmigo Esto está muy increíble Eso está muy increíble Amigo What the fuck Amigo Esto es una locura Bro ¿Y podemos atacar? Sí Podemos hacer otros ataques Y tus clones Tus clones Lo pueden seguir atacando No amigo Esta fruta está muy rota Bueno Ahora vamos a hacer un PvP Ok Vamos a hacer un PvP PvP Y pues vamos a probar Que tan chete está realmente esta fruta Así que Go Vamos a ver Vamos a ver A ver Primera habilidad Digo Voy a utilizar este Ok Mis clones Amigo Los clones están muy roto Men Los clones están muy roto Men Ok Los clones tienen Un porcentaje de vida Por lo que acabo de ver Ok Ok El man se confunde El man se acaba de confundir Con mis Con mis clones Ahí está Saco más clones Ataquen clones Hermanos Hermanos míos Atáquenlo Ok Me acabo de cortar Que la primera habilidad Tengo que acercarme Ahí está Vamos clones Lo agarro Lo agarro Lo agarro Sí, sí, la agarré La acabo de congelar Listo Bueno Ya se me acabaron los clones ahí Me acerco Ahí está Usamos primera habilidad Lo congelamos Sacamos más clones Amigo Mis clones están demasiado Amigo Los clones están demasiado OP Men Amigo Los clones están muy OP Los clones Amigo Los clones Están muy OP What the fuck Ok Vamos a hacer Vamos a hacer otra vez Un segundo pvp Y van a ver Lo roto que está esta cosa Acuérdense Que los clones Tiran Lo que tú tiras La habilidad Listo Ahí acabamos de agarrarlo Bueno No tengo distancia Me stunea Chill A ver Creo que Acabo de matar A mis clones Ok La segunda habilidad De stunea Por lo que acabamos de ver Saco más clones Ah no Me canceló No Me canceló La habilidad Sí Listo Amigo Esta habilidad Está muy Increíble Se va a morir Ya Quiero matarlo Con mis clones A lo mejor Lo mato Con la tercera habilidad Primera habilidad Que se muera Con mis clones Clones Mátenlo Jutsu clones De sombra Hermano Jutsu clones De sombra Hermano Vamos Vamos Clones Miren mis clones Tío What the fuck No Bro ¿Qué es esto? Somos unos pinches fantasmas Nosotros What the fuck Está increíble A ver Quiero Ver una Una Un experimento Si yo saco mis clones Y los tengo de aliados Obviamente No les hace nada Es como que Básicamente Es como que Tipo Tuviéramos A nuestro flamingo Mira Nosotros somos invisibles Hermano A ver Si ahora Les quito De combate Si les hacen daño Ahí como pueden ver Pero Acuérdense que tus clones También pueden morir ¿Ok? Tus clones pueden morir Como pueden ver Ahí mis clones Lo atacan Pero también Este Tus clones Pueden morir Amigo Esto está muy god Porque miren Estamos Ahí estoy volando Con mis clones ¿Ok? Y ustedes Pueden farmear Con esta fruta Muy increíblemente Miren 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 Como se los Miren como se los Funa A los NPCs Una cosa Increíble Es esto Puedo farmear Los NPCs Con mis clones Tío Y desde acá Le podemos tirar Habilidades Está muy Increíble Bueno muchachos Díganme en los comentarios Que tal les ha parecido Esta nueva fruta Ghost Que básicamente Es el reward De la revive Así que Pues eso serían Todas las habilidades De la ghost Espero que les haya gustado Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Chao Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios